Como todos los días, martes... Comisario Miguel Abas, buen día. Vamos a enterarnos del parte policial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el parte de prensa es del día 17 al 23 del corriente. El día 17 denunció un propietario de una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos, a 1100, que autores ignorados en horas de la madrugada arrojando piedras se habían producido la rotura del vidrio de su ventana, caratulando ese lecho como daño. Mismo día, personal policial en calle Verdun, Ancien, procedió a la prensión de una persona de sexo masculino mayor de edad en virtud de haber quebrantado la provisión de acercamiento sobre una persona de sexo femenino, el cual fue ordenado por el cuadro de paz letrado de este partido. El día 17 denunció un vecino de la localidad de La Luisa, dando cuenta que autores ignorados le habían sustraído sin ejercer violencia de un camión en desuso, una caja de cambio y un bloc de motor. De variaciones practicadas por personal de destacamento de La Luisa y de pruebas obtenidas por las diferentes cámaras de seguridad, se cumplimentó una orden de allanamiento en la localidad de Recife, el cual fue llevado a cabo juntamente con personal de la estación de ese partido y personal de DDI, logrando la incautación de los objetos sustraídos, poniéndolos a su responsable a disposición de la justicia. Los objetos incautados fueron restituidos a su propietario. El día 17 denunció un vecino que autores ignorados desde el estacionamiento de la planta de vehículo ubicada en ruta 8, kilómetro 143-500, le habían sustituido una motocicleta marca Guerrero, siendo la misma hallada, abandonada, en calle Mármon al 200. La misma fue restituida a su propietario. El día 21, el personal que se encontraba recorriendo la jurisdicción en calle Rivadol y Zaspeña procedió en la detención de una persona del sexo masculino que no pudo justificar su permanencia en la vía pública conforme a lo ordenado por el decreto de necesidad de urgencia, de allanamiento social y preventivo. El día 22, se toma conocimiento de la sustracción de una bicicleta de paseo color rosa. Ante tal eventualidad y con la cobración del centro de monitoreo de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, se procedió en calle 29 de Junio y Roque Zaspeña a la detención del autor del hecho. Dicha bicicleta fue recuperada y entregada a su propietario. Además, se labró las actuaciones conforme a lo ordenado por el decreto de necesidad de urgencia. El día 22, en calle Fosati y Colón, se procedió a la detención de tres personas quienes no pudieron justificar su permanencia en la vía pública acorde a lo ordenado en el decreto de necesidad de urgencia. El día 22, en horas de la noche, personal policial a constatar la circulación de una motocicleta con dos inmedidos del sexo masculino careciendo de mochila o caja térmica del ERI y ante un posible incumplimiento del aislamiento social obligatorio, proceden a interceptarlos para llevar a cabo su identificación, haciendo caso omiso, no queriendo aportar datos a alguno, descendiendo a sus compañiantes y al intentar huir el conductor con la motocicleta en vista de uno de los uniformados sin causarles lesiones, siendo prendido su conductor y posterior traslado a la dependencia policial en donde se arroja que tenía el test de alcoholemia positivo 1,87 gramos por litro en alcohol. El día 22, mismo día, en horas de la noche, en calle Sarmiento y Guido Licoti se observan a dos personas en una motocicleta quienes al percatarse de la presencia policial el conductor del rodado logra darse a la fuga mientras que la restante persona del sexo femenino trató de ocultarse en el prío de la escuela 4, número 4, procediendo a la detención de la misma que no pudo justificar su permanencia en el lugar conforme a lo ordenado por el decreto de necesidad y urgencia. Esto fue en el día de ayer, 20 horas aproximadamente, se toma conocimiento de una despensa ubicada en calle San Juan al 1000 que un sujeto del sexo masculino previo a comprar en el comercio cigarrillos y tras el descuido de su propietaria le había sustraído sin ejercer violencia una bolsa de papa y un pack de jugo líquido ante tal eventualidad y tras las abrigaciones practicadas se estableció la autoridad del hecho de una persona que posee antecedentes de haber cometido delitos contra la propiedad cumplimentándose posteriormente en el domicilio del imputado la incautación de la bolsa de papa que había sustraído y a su vez una planta de marihuana de 60 centímetros de alto. Continuando con el procedimiento en calle Rivadavia de América se cumplimenta la prevención del sujeto y trasladado a la asiento de esta dependencia policial a los fines legales pertinentes. Ya en la fecha, hoy, 24, en las primeras horas del día en calle Urbióste y Colón se procede a la detención de una persona que se movilizaba en un automóvil Renault 11 sin justificar su permanencia en la vía pública conforme a lo ordenado por el decreto de necesidad y urgencia. Bien. ¿Cuántas personas serían en total las que fueron demoradas porque estuvieron un rato por este tema? Por lo que es el artículo, por haber infringido el artículo 205 y 239 del Código Penal, 8. 8 personas. ¿Todas reguladas de libertad? Todas están en libertad. Con respecto al hecho que trascendió ahí en la avenida Rural de Rotes en Peña, iban dos personas en moto. Ellos dicen que trabajan para una roticería local. El problema es al no estar la caja en la cual se suele llevar la mercadería. ¿Por eso la policía no se da cuenta que trabajan en eso? Y no se puede determinar si verdaderamente o no está trabajando como delivery. De así hacerlo no le justifica que haya personas que conducía la motocicleta de realizar la acción que realizó. Ha pasado en muchos lugares que se ha identificado la persona que estaba que iba a trabajar o que iba a comprar alimentos siempre dentro de lo que se ordena en el decreto de necesidad se va a consultar y se dio su camino. ¿Y la diferencia aquí en dónde se genera? Porque los chicos por ahí dicen que están trabajando para una roticería. Sí, están trabajando no lo pudimos ver también en ese momento. Acá hay una resistencia a la autoridad que atentó contra la integridad física del personal policial. Trató de huir y bueno, después estableció posteriormente el grado de alcoholismo que tenía encima. ¿Una de las dos personas fue demorada o las dos? No, el conductor solamente. El acompañante no tomó no hay problema alguno que continuó normalmente. Volviendo un poquito para atrás de los casos de estos venía movidita la semana hasta que bueno, se decretó el aislamiento obligatorio habían tenido bastante bastante hecho por lo que fue redatando en el parte diario. Todos hechos esclarecidos. Y bueno, y a pesar del aislamiento en el día de ayer bueno, también hubo un hecho que también fue esclarecido de una persona con antecedentes. Sí, antecedentes contra delitos contra la propiedad en donde como les dije fue a comprar el comercio de cigarrillos y aprovechando el descuido de la propietaria sustrajo esos elementos. ¿San Juan Almir en el barrio La Liga es? Sí. Están jorando. Nosotros comentamos el hecho hoy en nuestro medio y hubo gente que decía en broma como que se llevaron la bolsa de papa para comer ante una situación de este tipo pero los cigarrillos lo pagó, tenía dinero para pagar los cigarrillos. No podría haber obviado en caso de ser para comer de comprar el cigarrillo y comprar la papa. No, por supuesto. Acá que sea un caramelo o una bolsa de papa cometió el delito. a la propietaria de esa despensa un sacrificio muy grande hace para mantener su mercadería. Cometió un delito y fue puesto a disposición de la justicia. También notamos que mucha gente por ahí uno ve en la calle a pesar de este momento que estamos atravesando y muchos justifican su presencia en el dicho de salir a comprar mercadería, ir a la farmacia. Eso también es muy difícil determinar si realmente es así o no. Sí, no, por supuesto. Se han recibido y agradezco a los vecinos que llaman a la dependencia policial dando cuenta de esa anomalía pero bueno, cuando se identifica a diferentes personas es lo que acotan y se establece efectivamente que se dirigen al lugar. Son las necesidades de cada uno y que están cubiertos por el decreto. Comisario, es el último parte que vamos a estar haciendo en vivo y en directo hasta que pase esta circunstancia de a partir de la próxima semana que ustedes estarán grabando un video y lo estarán enviando a los distintos medios. Posiblemente. Posiblemente para evitar el contacto y evitar problemas mayores. Quiero aprovechar a decirle al vecino que por favor ha venido mucha gente a la comisaría para preguntar relacionado al contenido del decreto de necesidad y de urgencia si están habilitados o no para movilizarse en la vía pública. que tranquilamente pueden hacerlo en forma telefónica el personal que está en la guardia está instruido para contestar dichas preguntas y de no serlo así consultarán a sus superiores. El teléfono de la comisaría 48 12 55 las 24 horas. ¿Bien? Una más. A nosotros nos llegan mensajes constantemente de gente que vive día a día que corta el pasto albañiles preguntándonos si pueden salir a trabajar o no yo les digo que no porque no están contemplados dentro de lo que están exentos y la explicación de ellos es que no tienen dinero para poder comprar la comida para su familia de todos los días. Si, en lo que respeta la viñadería el único que está autorizado es el personal afectado a obras públicas el resto no. Tienen que quedar en su domicilio y hay que cuidar su salud que esto es así. Vemos que hay mucha gente que aprovecha para lavar el auto para cortar el pasto. No se puede hacer. Ya hemos advertido y se lo hemos dicho y la verdad que la gente colabora plenamente. No estamos acostumbrados a una cuarentena es la realidad y de a poco se está cumpliendo. Es claro que en horas de la noche prácticamente no se ve la gente circulando por la vía pública durante el día sí, en el horario pico 12 a 1 a 13 horas se ve un pico de movilización pero bueno a medida que fueron transcurriendo los días la gente va tomando conciencia de la gravedad en que nos encontramos. Aprovechamos para aclarar que el horario de apertura de comercio sigue siendo el mismo de 8 a 20 ¿no? Es un horario amplio extenso de 8 a 20 y deliveries de 20 a 22 actualizados. Bueno, si no hay más nada comisario muchas gracias. Bueno, por favor, gracias. Gracias a usted por como siempre. Gracias.